Música Bueno, aquí estamos en su programa favorito de Unienlace como todos los viernes de 5 a 6 pero hoy tenemos un programa muy especial porque yo quiero dar una bienvenida a una joven que está al lado mío aquí que es Gianni, bienvenida a su programa Unienlace No me estoy aplaudiendo yo sola aquí tenemos grandes invitados esta tarde vamos a pasar una tarde muy bonita donde vamos a hablar de un tema muy jovial que son los hobbies vamos a ver, esta tarde vamos a conocer cuáles son los hobbies favoritos de nuestros invitados de nuestra querida Evelyn Federico yo feliz de estar aquí nuevamente así que nada, demos inicio a esta tarde maravillosa Bueno Evelyn, ¿qué tú dices de tu compañera que regresó? Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Por aquí Evelyn García, como ustedes saben todos los viernes en La Voz Trinitaria de 5 a 6 de la tarde síganos en Instagram, arroba un enlace y como dijo Federico y dijo Gianni, hoy vamos a hablar de los hobbies ¿qué decir de los hobbies? ¿quién me dice que es un hobby? Bueno, yo siempre he entendido que el hobby es algo como que a ti te gusta hacer que es tu pasatiempo principal y es lo que te motiva como a uno moverse en la vida pero antes de eso yo quiero que hoy tenemos algo especial aquí antes de que hablemos de los hobbies hoy tenemos nosotros un cafecito que vamos a compartir con nuestros invitados excelentes que son como así que señores salud a los que están en sus casas vamos a compartir desde La Voz Trinitaria que estamos compartiendo salud por Gianni que regresó hoy con nosotros y ahorita vamos a presentar después de este café que vamos a brindar con nuestros invitados Evelyn va a presentar a nuestros invitados y va a preguntarle exactamente ¿cuáles son sus hobbies? ¿qué es lo que le gusta? ¿qué es lo que lo motiva en la vida? ese es el punto principal de la primera parte del programa porque viene otra cosa luego entonces podemos decir que un hobby es lo primero es que la palabra hobby es acuñada del inglés para decir pasatiempo es como decir pasatiempo o una actividad que usted hace extra de sus oficios habituales ¿verdad? y algo muy importante es que los hobbies sirven para desestresarse que eso es algo que nosotros necesitamos manejar mucho en este tiempo y que cada uno debería tener un hobby si no lo tiene mire hobbies según el traductor que yo tengo aquí dice hobbies significa aficiones también en español aficiones una aficción es algo que te vuelve loco que tú sabes que te gusta que te apasiona esa es la palabra entonces cada persona yo sé que tiene un hobby y puede ser diferente yo imagino que hoy aquí tendremos hobbies diferentes ¿verdad que sí? vamos a ver Evelyn y te vamos a dar la palabra a ti para que tú introduzcas a nuestros invitados especiales de hoy y en la tarde de hoy tenemos a tres super invitados y el primero es bueno la primera porque las damas primero Rosa Núñez un aplauso para Rosa Rosa Núñez es estudiante de lenguas modernas versión turismo luego seguimos con Rafael Guerra Rafael es estudiante de contabilidad empresarial y nuestro último y no menos importante invitado es Isidro Sosa Castillo aplauso para Isidro y me estaba diciendo que no se dice contable se dice contador es verdad contador sí si quieren aprender un nuevo hobby es decir las palabras correctas cada una de las carreras gracias así es entonces ¿con quién empezamos? vamos a empezar con Rosa con Rosa la dama Rosa la más hermosa Rosa te pegas al micrófono para que todo el público que tenemos ahí un enlace te escuche perfectamente claro y primero ¿quién es Rosa? ¿de dónde viene Rosa? ¿y qué hace Rosa? ¿cuál es el hobby de Rosa? ¿cuál es el color de Rosa? tiene que ser Rosa bueno pues buenas tardes chicos feliz de estar aquí con ustedes y ¿quién es Rosa? Rosa es una simple estudiante de turismo apasionada madre de una princesa y mi trabajo es cocinar me gusta cocinar mi hobby me encanta viajar amo hacer turismo me gusta yo tengo que sacar como eso que no es tan común no lo que todo el mundo conoce yo tengo que ir ahí y vivir eso como desnudar eso y nutrirme de eso esa es mi pasión el viaje ¿pero a dónde te gusta viajar? ¿te gusta viajar fuera del país? ¿o aquí interno? mientras tanto mientras tanto porque si hay cuarto ya ni tú sabes ya para afuera para Dubái no vamos aunque yo siempre he dicho desde Oriente aunque yo siempre he dicho que primero tú tienes que conocer lo de dentro para luego ir afuera claro que sí hay gente que conoce afuera y no imprescindible claro cuéntanos Sosa ¿qué te cuento? hobby ¿a qué te dedicas? ¿qué te gusta? ¿qué te motivó a estudiar lo que estás estudiando? bueno a mí mi hobby principal es hacer ejercicio luego leer no obstante eso soy un joven emprendedor estoy emprendiendo negocios como joven acá y me mueve este el conducir al interior conocer llámese mi país me encanta porque el país tiene muchos lugares súper súper que preciosos y simplemente muchas veces uno se va en ver pero mi país tiene lugares bonitos pero simplemente lo veo por televisión pero no se arriesga a darse a explorar pero ¿qué te gusta más? ¿te gusta más lo que es la zona costera de playa o la zona que es más de campo más los ríos ¿qué te gusta más? los campos y los ríos esa zona de ríos ¿por qué? porque yo soy un campo entonces yo me crié llámese laguneando en los campos pescando entonces esa es la zona que más me gusta aunque yo actualmente estoy en lo urbano ya salí de lo rural pero esa como nací ahí tengo mis tradiciones entonces esa es la zona que más me gusta cuando tengo mi tiempo libre ese es mi hobby viajar al interior a esa zona llámese ríos y eso hay algo interesante que no quiero dejar pasar que es lo siguiente Rosa estudia turismo turismo así lengua moderna pero está englobado en todo lo que es turismo y turismo es viajes tours imaginémonos que Rosa trabaja en un tour operador y tienen que hacer viajes y su hobby es viajar ¿qué diferencia hay entre que una persona esté trabajando en viajes que esté disfrutando su hobby como con los viajes porque ahí es que tenemos que diferenciar lo que es un hobby tú puedes trabajar en lo que a ti realmente te apasiona y eso es hacer de tu hobby un trabajo un trabajo entonces ese sería lo ideal ¿verdad? eso sería lo ideal porque entonces te pagan por lo que te gusta entonces ahí aplica ya lo de trabajar para vivir o sea no están viviendo para trabajar porque tú estás trabajando para vivir exacto tú estás viviendo lo que te gusta y eso es lo que a nosotros aquí nos interesa que usted aprenda a reconocer cuáles son sus hobbies qué es lo que le apasiona para entonces desarrollarlo aún sea en un área de trabajo efectivamente esa parte que dijo Yanis es muy importante porque fíjense los hobbies es lo que nos apasiona pero regularmente nosotros diferenciamos por ejemplo Rafael que va a hablar ahora de su hobby pero Rafael trabaja en una oficina contable tirando números pero eso no yo no contador yo pienso que eso no es un hobby porque mire eso tiene que ser eso tiene que ser tedioso eso se lo digo con toda la sinceridad estar en una computadora ahí tirando numerito ahí 50 mil y contando dinero y contando dinero que no es de él entonces Rafael tiene que tener un hobby que no me diga a mí me gusta sumar no creo sorpréndenos vamos a ver sorpréndenos Rafael vamos a escuchar pégate bien amigo yo quiero que eso se escuche a ver no por supuesto que no para mí realmente no va a ser un hobby estar sentado en mi oficina realmente es mi trabajo para yo vivir pero realmente mi hobby principal el que a mí me gusta sobre todo crear un ambiente ideal me gusta cuando tanto donde yo me sienta feliz tranquilidad y en base en armonía por lo general yo soy de Baní el cual siempre vivo rodeado de mangos y tranquilidad así que me pago me pago con mi cartilita de mangos tranquilito mi juguito bajo una manteca de mango a tomar el fresco entonces Rafael entonces tu hobby es por temporada exacto tú tienes un hobby bipolar esa pregunta me da mal mi cómo es ok entonces el hobby eso puede ser algo que te gusta verdad pero algo que tú haces constantemente que te apasiona que te desestresa que te apasiona y que te aporta porque hay algo también que los hobbies tenemos que ver el hobby aporta tanto en ti intelectual como físicamente sí sí yo aparte de eso tengo otros dos hobbies ok y otro principal es que me gusta conectar con la naturaleza cuando yo me siento estresado automáticamente yo conecto con la naturaleza y voy a una playa respiro el aire profundo es algo que automáticamente cambia mi perspectiva yo puedo estar lo más estresado puedo tener mil y unas dificultades pero automáticamente yo conecto y respiro profundo automáticamente me transformo siento que eso es parte de yo a librar mi cara ¿y tu tercer hobby? bueno mi tercer hobby es que yo amo la lectura el hecho de que me gusta leer pero me gusta leer con sentido igualmente ver esas historias que me llenen no puedo leer solamente material que no me llene sino tiene que ser algo que realmente me puede impactar así que siempre busco un libro que voy a leer siempre veo que sea realmente un tema que me interese pero mira yo estoy sorprendido con esos tres hobbies porque era uno pero ese no fue con tres mi hobby come galletica con café bueno ya se está acabando aquí más yo pienso que Rafael dio un punto interesantísimo esos son hobbies realmente que son valiosos porque uno de ellos que es la lectura lo va a nutrir lo va a poner en un nivel de educación y de aprendizaje que es para lo que nosotros queremos que la juventud de hoy porque él es joven es una juventud que se está preparando de una manera con conciencia y con lectura así que vamos a seguir con Yany vamos a hablar del hobby de Yany quiero que entiendan algo el hobby también no es algo que uno hace para los demás eso es algo que se hace para satisfacerse uno mismo por ejemplo a mí me encanta cantar y eso me desestresa y me hace feliz escucharme a mí misma no que alguien me escuche o sea yo no tengo que ir por ahí a cantar o decir que yo canto no el yo ponerme a tararear eso me hace bien leer también me apasiona bastante porque es algo que yo siempre le he dicho se lo digo a mis hermanos a mis amigos y a todo el vivo que yo pueda encontrar y darle ese consejo lea porque eso le abre las puertas del mundo yo crecí en un barrio muy marginado de la ciudad cuando yo voy a los sitios me preguntan ¿y en serio tú eres de ahí? pero es porque tal vez ven la capacidad de lo que uno ve y no es que yo he viajado no es que hay que leer porque eso abre la mente tus ojos cambiados sí y esos son mis dos principales hobbies wow estoy lleno ahí tenemos unos hobbies interesantísimos bueno yo voy a hablar del mío el mío es un hobby muy interesante porque yo realmente hice lo que dice Gianni al principio yo utilicé mi hobby que es lo que me apasionaba para convertirlo en un trabajo y sacarle dinero a mi hobby porque esa es la forma de tú decir oye yo estoy haciendo lo que me gusta y me están pagando esta gente está loca entonces yo como yo soy músico profesional me gustaba eso desde que era pequeño no sé por qué pero realmente tuve la oportunidad de yo mismo inscribirme en el conservatorio cuando tenía 12 años y no me aceptaban porque fui sin mis padres entonces una persona que me conocía en el conservatorio que era la subdirectora gracias a ella ahora Marina del Rosario me dijo pero tú no eres el hijo de doña Conchita y de don José digo sí y por qué no vinieron ellos que ellos no saben que yo me estoy inscribiendo entonces y yo uno como un muchacho inocente le digo ah pero tú tienes que venir con tu padre pero y qué podemos hacer entonces ella me inscribió y fue mi tutor si le preguntan a sus padres cuál era el hobby de Federico era ser travesura era ser travesura eso es lo que le gustaba pero realmente fue una bendición porque a partir de ahí convertí mi hobby en algo ya estudiado algo que quería hacer y luego ya en mi etapa adulta pues lo convertí en una forma de ganarme el dinero yo me fui para Punta Cana a dirigir orquestas y grupos y eso me hizo rentable mi vida y pude hacer muchas cosas pero ya hoy en día lo utilizo realmente como un hobby porque no lo utilizo para beneficio económico sino que lo utilizo para para cuando yo quiera tocar cuando quiero escuchar música cuando quiero sentirme bien apoyando a un grupo pues lo hago de manera desinteresada y creo que eso ya se convirtió en un hobby real porque trabajo en otras cosas en asuntos inmobiliarios pero ya el hobby eso me desestresa entonces ahora ahora es un hobby ahora es un hobby real y se lo digo real porque ya yo tengo pianos en mi casa toco y hago lo que y bueno y la música siempre va a ser mi pasión predilecta escuchar música quizá la música que yo escucho no es la que escucha mucho pero me gusta mucho el jazz y ese es un hobby también excelente o sea yo soy muy apasionado de ese tipo de música que es una música muy consciente dicen que el jazz es la música de los músicos porque es tan complicada y tan elaborada lo solo pero a la vez tan espontánea que nos motiva a los músicos a crear eso es ese es mi hobby así que vamos a pasar ahora a un hobby que yo sé que de qué tú hablabas porque ya yo sé el hobby de Evelyn a mí me encanta el hobby de Evelyn me encanta también bueno este hobby era como un trabajo pero ahora es mi hobby porque antes era mi trabajo es la fotografía yo amo muchísimo la fotografía me apasiona me frustra de hecho me frustra el ver gente que hace fotografía y no le tiene como ese aprecio a lo que es la fotografía porque no es solamente capturar y ya siempre detrás de una fotografía debe de haber un mensaje y demás y que les cuento pues ese trabajo que yo tenía en principio se convirtió en un hobby porque yo decidí estudiar otra carrera que es derecho y como que pienso dedicarme a trabajar en el área de derecho en algún momento que se me dé y con relación a ese hobby que le digo recientemente tengo un taller si es cierto tengo un taller de fotografía móvil pro mírenlo ahí fotografía móvil pro ese taller se va a realizar el 5 y 6 de agosto como dice ahí tiene un costo de 2.650 pesos es un taller de fotografía que realmente aunque es con teléfono es para dejarte ver que con un teléfono tú puedes realizar el trabajo que hace una cámara claro sin quitar méritos porque es lo que yo le decía a alguien ahorita que me decía ay pero tú me puedes pasar las días positivas que tú hiciste para dar el taller y yo lo que pasa es que yo entendí y comprendí como una debilidad que había en la fotografía y eso yo lo asumí desde lo que son los celulares y lo estoy poniendo en práctica y está dando resultados con varios talleres que yo he dado y nada es como que eso siempre aunque sea un hobby también es como que ese hobby aparte de que te llene llene a otros porque por ejemplo a mí me gusta enseñar yo no sé si eso sería un hobby sí también pero a mí me encanta que el otro aprenda y yo siempre he puesto en práctica que hay que desaprender para aprender o sea que tú sepas mucho no quiere decir que lo sepas todo entonces ese es como uno de mis hobbies que yo tengo así como en santidad que es la fotografía leer me encanta leer muchísimo yo leo aunque sea hasta titulares que aparezcan por ahí me gustan mucho los libros de teatro porque yo amo el teatro antes lo quería como profesión pero se convirtió en un hobby porque cosas de la vida entonces ahora como que disfruto el teatro desde verlo desde cuando está en sí como desde cuando están creando las escenas cuando se está montando yo como la otra cara del teatro desde la Didascalia que es como se le dice a todo lo que pasa detrás de Bambalina y demás excelente me encanta que Evelyn tiene muchos hobbies entonces lo pone lo pone en práctica y en servicio y disposición de la comunidad que es lo importante entonces la Prieta Studio presenta los comerciales que vienen a continuación a continuación comerciales y no dejen de ver UNI ENLACE Felicitaciones a todos creo que ha sido un mes de pura alegría de vibración para lo que se hace el deporte que quedemos todos con suficiente entusiasmo para que el año que viene juguemos de nuevo y ganemos de nuevo que Dios bendiga nuestro papel ¡Gracias! 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 De regreso aquí en UNIENLACE a su programa de los viernes de 5 a 6 de la tarde estamos compartiendo esta tarde un café con los chicos universitarios que están aquí con nosotros y hemos hablado de los hobbies y demás pero ahora vamos a centrarnos un poquito más en esa cultura que siempre le trae su programa UNIENLACE y es que vamos a conocer cuál es el personaje histórico referente a la carrera que estudiamos que más como que nos impacta o no tan solo de la carrera sino a nivel general y así conocemos un poquito más vamos a dar inicio vamos a ver una tómbola con quien empezamos bueno mi carrera de contabilidad empresarial realmente un personaje que desde el inicio fue lo que me marcó bastante fue Lucas Pasioli el sistema de partida doble ya que la contabilidad tanto los débitos como los créditos deben de ser iguales y eso no solamente me ha ayudado a nivel de contabilidad más en mi profesión que es lo cual estoy ejerciendo es algo que me ha permitido cualquier diferencia error encontrarla de una vez pero a nivel personal también me marcó ¿por qué? porque igualmente en la vida debemos de ser equilibrados tanto la vida personal laboral deben de estar equilibrados si no somos personas equilibradas en las cuestiones de la vida esto puede nos afectar significativamente así que realmente yo lo vi de esa forma y también lo apliqué a nivel personal y me ha servido bastante desde que empecé a ver que la vida se basa en eso en ser equilibrado y puse en práctica eso que aprendí de Lucas Pasioli me marcó bastante en mi vida excelente Rafael entonces vamos a escuchar ¿qué tiene que decir Rosa de su personaje favorito? de la historia bueno ¿qué podemos decir? yo como estudiante de turismo nuestra historia de turismo comienza con el gobierno de Trujillo este señor fue uno como como el presidente que comenzó a darle carácter y valor a nuestro país y a lo que nosotros poseemos él hizo los primeros hoteles los primeros hoteles de nuestro país fueron fundados por Trujillo y ¿qué decir? él vio todo como todo lo que vemos hoy en grande que cuando nosotros hablamos de turismo hoy pensamos en Punta Cana pensamos en el este pues él también en su momento lo vio vio a Puerto Plata y así y ¿qué decir? no es que sea como este referente tan fuerte que uno se va a pensar pero sí él abrió el camino hizo las primeras leyes del turismo y nada es verdad el Hotel Hamaca si no me equivoco el Hotel Hamaca fue una Boca Chica una creación de Jaragua el Hotel Jaragua que luego se destruyó completamente pero se hizo de nuevo pero con el mismo nombre el Hotel Jaragua que hoy se llama Hotel Rinasen ¿cómo que se dice? Rinasen Rinasen pero era el Jaragua el Antiguo Jaragua siempre la gente le dice el Antiguo Hotel Jaragua así es y fue una visión de Trujillo y claro tenemos que decir nosotros como como estudiantes de Derecho de que fue un sistema totalitario sobre una dictadura que no favoreció a muchas personas que sufrieron la dictadura en cuanto a lo que es la cárcel injustificada y la gran matanza que hubo también de los haitianos pero hay males que son necesarios porque quizás si no hubiera pasado Trujillo quizás no hubiéramos sido otra nación hoy en día exactamente porque él pagó nuestra deuda entonces con esa deuda que tuvo nuestro país ¿en qué mano estuviese hoy nuestro país? quizás ni siquiera nos hubiésemos llamado República Dominicana exacto otro nombre perfecto entonces sabemos ya que Rafael estudia contabilidad y también Sosa así es pero ellos tienen personajes diferentes a pesar de estudiar la misma carrera así que ¿cuál es su personaje? yo en sí no tengo ningún personaje verdaderamente pero sí puedo hablar con relación a que la contabilidad ha sido muy muy beneficiosa para mí por el hecho de que desde un inicio desde que estuve en técnico modalidad técnico opté por la carrera o el técnico de contabilidad y desde ese tiempo he venido pues lidiando con la misma no obstante eso he emprendido negocios unos suben y otros pagan pero ahora mismo estoy incursionado en uno que hasta el momento vamos bien y gracias al conocimiento que he adquirido tanto en la universidad y a nivel técnico me permiten llevar mi propia finanza en mi negocio que es un colmado exactamente que tengo actualmente y yo soy quien llevo mis inventarios o sea que va en beneficio a mí la carrera por la que opté de estudiar y profesionalizarme la misma y que puedo decir la contabilidad es lo mejor que hay no hay errores ahí siempre y cuando se aprenda de manera cabal creo que es lo mejor es mi punto óptico referente a ello excelente entonces él está sacando beneficio de lo que hizo Lucas Pacioli el personaje de Rafael en su contabilidad y eso está muy bien entonces continuamos con Evelyn yo imagino que Evelyn tiene muchos personajes yo tengo él tiene uno contradictorio ella tiene uno contradictorio no aparecieron muchos pero me quise enfocar en uno solo que es Ulpiano Ulpiano fue uno de los más grandes jurisconsultos que existió en el derecho romano de hecho él fue quien hizo y recopiló y ordenó lo que fue el derecho clásico en su momento y según él dice que el derecho romano es el conocimiento de las cosas divinas y humanas así como la ciencia de lo justo y de lo injusto Ulpiano también fundamentó tres preceptos dentro del derecho que fueron vivir honestamente dar a cada uno lo suyo y no dañar al otro y yo creo que eso hay que aplicarlo también en lo que es la vida vivir honestamente hasta haciendo el trabajo que en este en este caso cuando yo comience no verdad a a ejercer la carrera hay que ser honesto con con la persona a la que tú vayas a defender darle a cada uno pues lo que merece o dar a cada uno lo suyo y no dañar al otro no tomarse las cosas personales eso es parte de los preceptos que Ulpiano dejó en el derecho en el derecho se ve mucho eso son colegas todos independientemente que uno le gane un caso a otro esa vista se mantiene bueno está interesante ese personaje el mío es un poco controversial pero nosotros estudiamos una carrera que es la de ciencias jurídicas y políticas entonces hay una persona considerada como el fundador de la política moderna ay me escogió el personaje ay 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 ese es Nicolás Maquiavelo fíjense miren Nicolás Maquiavelo la persona siempre que una persona hace algo con estrategia con vuelta para llegar a un fin dicen oye tú tienes un pensamiento maquiavélico porque él en un libro pero fíjense de donde data Nicolás Maquiavelo Nicolás Maquiavelo nació en el 1469 eso es antes de que nos descubrieran a nosotros como isla o sea de que llegaron los españoles vamos a dejarlo ahí para no hablar de eso para no entrar en ese tipo de historia pero lo que le quiero decir fíjense él escribió el libro El Príncipe en el 1513 y fue publicado en el 1530 ese libro pero ese libro tiene todas las estrategias de un político y todavía hoy en día ustedes ven a los políticos utilizando esas estrategias y además yo les voy a leer nada más dos rápidamente así Federico ama la política no no él no lo dice públicamente pero es así él estudia él estudia derecho pero no 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 yo lo que lo que le quiero decir a ustedes señores es que usted ama la política no no realmente yo no soy político ya ni sabe que yo no soy político o sea pero fíjense yo quiero que ustedes escuchen por lo menos alguna de las frases que él o sea que se hicieron realmente famosas porque él hacía que eso sucediera fíjense la naturaleza de los pueblos es muy poco constante resulta fácil convencerles de una cosa pero es difícil mantenerlos convencidos eso es una de las de lo que aparece en el libro el príncipe pero oigan esto que esto lo utilizan todos los políticos actualmente las injusticias se deben hacer todas a la vez a fin de que probarlas menos hagan menos daño mientras que los favores deben hacerse poco a poco con el objetivo de que se aprecie mejor los políticos de ahora cuando regalan algo dicen mire les vamos a entregar este obsequio a usted y todas las fotos y todas las cosas porque eso tienen que hacerlo no para ser altruistas ni para que digan que buenos son no es para que lo vean porque el político gana cuando ven que hace cosas buenas pero entre otras entre otras muchas oigan esto el que no detecta los males cuando nacen no es verdaderamente prudente realmente un político debe prever los males y controlarlo antes de que vengan porque tú tienes que preverlo para eso tú estás en un servicio los hombres esto es importante los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio es decir que todo lo que es el patrimonio para los políticos es muy importante entonces un deber del político es cuidar ese patrimonio de hecho el derecho nació como protección del patrimonio de la persona en Roma todo lo que se hizo fue para proteger el patrimonio tuyo de tu familia entonces se hicieron estas patrias potestad y todo eso que los padres de familia se encargaban de una zona y todo eso fue para proteger el patrimonio entonces la política tiene que ver con el patrimonio con el dinero todo involucra el dinero por eso son pocas de las cosas que aparecen en ese libro quería poner este ejemplo de Maquiavelo porque los políticos que nosotros tenemos hoy en día hacen estrategias para que puedan votar estrategias maquiavélicas estrategias maquiavélicas todo lo que ustedes ven miren si ustedes ven hoy en día que hasta tienen algunas que bailar reggaetón para conglasearse es por una estrategia política es decir ella está con el pueblo ok eso es eso fue reconoce el personaje yo me la llevo de una vez de una vez yo también la voy bailando de una vez pero ustedes son inteligentes rapazes no saben de quien estamos hablando claro yo no sé claro bueno en mi caso yo si soy política ellos lo saben y yo había escogido este mismo personaje pero cabe destacar que no es en función de emular su pensamiento político porque el decir el fin justifica los medios eso te lleva a muchas otras consecuencias que es el enfoque teórico de la filosofía de maquiavélicas este escritor filósofo y político de Italia hay algo muy interesante de él de las personas más mencionadas en la historia después de Jesucristo maquiavelo maquiavelo porque no hay una persona que no conozca sobre el príncipe y sobre las teorías sobre política y comportamiento social que tiene este poderoso libro que le invito a todos a leerlo no para como le digo no para no para asociarse con su pensamiento si sino porque usted también tiene que conocer cuando el otro viene con sus teorías maquiavélicas a aplicárselo a usted exacto reconocer el pensamiento maquiavelico si no sabe con lo que le vienen pero hay muchas cosas como decía Federico la mayoría de los políticos se han leído este libro se lo saben y llevan esas técnicas igual que las 48 leyes del poder y son cosas que son para para personas que tienen ya una conciencia un poco más macabra pero es lo que tenemos que conocer y ese es mi personaje también ese personaje realmente influye mucho y todavía hoy en día cuando usted ve que un padre le dice a su hija que es lo que tú quieres porque la hija le dijo papi tú si estás lindo hoy que es lo que tú quieres eso es maquiavélico porque le está elogiando para luego pedirle algo es una estrategia política o puede ser mercadotecnia cuando ustedes ven a los políticos haciendo un discurso en una comunidad X diciendo esta comunidad trabajadora esta comunidad que siempre ha estado con el pueblo que a Federico le gusta la política lo que pasa es que yo he visto muchos personajes muchos personajes ustedes saben un personaje que si hubieran fuéramos a hablar de personajes yo hubiera hablado aquí de dos personajes que me cambiaron la vida Mandela y Gandhi Mandela no es político para que ustedes lo vean Mandela simplemente él expresa quien es él pero tiene tanta verdad dentro de él que las personas le siguen por lo que es con Gandhi pasó igual cambió totalmente un pueblo de millones de personas con la no violencia sin embargo lo normal es que si uno le da una galleta que responda como Rafael dale pero ya no vivimos de que la ley del italiano no si pero hoy en día a usted lo chocan en un vehículo vea yo estoy fuera como de ángulo yo estoy fuera de ángulo déjame ver si usted es Jan que me tiene Jan si tú tienes algo conmigo tú me lo dices Jan es su persona señores volviendo ya al tema final que ese es un tema que nosotros lo elegimos quizá Maquiavelo como un personaje porque realmente es un personaje que motiva hoy en día se sigue utilizando esa teoría y un libro tan viejo escrito todavía tiene influencia sobre mucho de los políticos de hoy en día y siguen utilizando las mismas técnicas de Maquiavelo entonces eso es para los que nos escuchan para que conozcan de este tipo de personajes como el que mencionó Rafael también que se llama ¿cómo fue lo? Lucas Pasioli Lucas Pasioli y todas las personalidades que nosotros vamos a seguir motivando para que ustedes cualquier personaje que ustedes quieran que nosotros hablemos aquí mándenos a nuestras redes sociales que es arroba arroba un enlace en Instagram en Instagram por ahí señores pueden escribirnos también tenemos el Gmail entren a la página escríbanos si quieren venir aquí al programa también porque esto es un espacio para emprendedores para estudiantes universitarios para todo el que desee venir al programa claro siempre y cuando el trabajo sea con criterio de calidad y que no verdad que no ofenda a nadie que no ofenda a nadie claro todo sanamente así que señores ya casi estamos en la parte final de nuestro programa ya estamos en la parte final así como estamos en la parte final sería bueno que en la forma de despedirse pensaran si ustedes fueran un personaje histórico de estos que acabamos de decir ay que dura ese mal o sea ¿cuál sería su teoría de pensamiento? ¿de qué se trataría ese personaje? Rafael si usted fuera un influencer Rafael ¿qué le diría a la juventud de hoy? y se despide ahí mismo de una vez bueno para mí yo le diría y realmente es algo que veo en la juventud actual leer un libro abre mil puertas no solamente el nivel de conocimiento sino que interiormente aprendemos a conocernos a nosotros mismos aprendemos a adaptarnos a la sociedad y a conocer un mundo de posibilidades que existen si realmente eso es algo que me ha marcado porque veo que la junto ahora no le no se esfuerza por aprender algo nuevo entiende que yo no voy a aprender este conocimiento sino todo lo que usted pueda aprender apréndalo porque le va a servir para algo les puede servir para su vida personal profesional así que siéntase realizado no espere para mañana esfuércese por lo que usted quiera excelente rosa mire su cámara y háblele a la cámara a esa juventud que está esperando del otro lado yo voy a secundar a Rafael porque realmente nosotros tenemos como pueblo ya dominicano tenemos que educar aprender a no estas raíces que nosotros venimos siempre arrastrando que son así como tan vacías sino que cuando nosotros nos enfocamos en autoeducar nosotros tenemos algo más que ofrecer no es decir bueno yo vengo de tal pueblo de tal campo voy a matarme trabajando yo estoy así mi familia son así no es que cuando tú te educas tú comienzas a descubrir un mundo que en primer lugar es como una fantasía es como es como una burbuja pero después es algo que tú quieres adaptar tú vas educando tu estilo tu forma donde pensar cambia cuando la persona se educa entonces tenemos algo que ofrecerlo a la familia a nuestros hijos y a la sociedad así es excelente rosa sosa ah bueno lo que tengo que decir con relación a si fuese un influencer que diría bueno que no es bueno ni es para nada beneficioso estar habitualizado lo viable es lanzarse al riesgo nada viene a pedir de boca y cuando estamos habitualizados estamos inerte a lo que está afuera no tenemos un conocimiento abierto de lo que nos espera allá afuera pero que si nos lanzamos al riesgo a implementar a indagar a mitigar estaríamos prestos a conocer la realidad lo real que nos ofrece el mundo porque estaríamos llenos de conocimiento a sabiendas que el conocimiento es vida y es poder entonces en fin lanzarse al riesgo ir por lo que nos apasiona bueno señores hoy tuvimos un programa yo creo que con mucho contenido hay mucho de donde poder sacar un buen resultado así que yo le invito a que compartan este este mismo programa compartanlo porque realmente tiene mucho contenido valioso de informaciones de personas normales que somos todos nosotros no somos personas doctos no somos graduados todavía digo aquí hay una graduada esa mujer pero tenemos pero tenemos si la intención de que lo que decimos le llegue a muchas personas y sirva para algo así que vamos a compartirlo este programa y le agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por su tiempo por tomarse la molestia de venir a estar con nosotros yo creo que no la pasaron tan mal ¿verdad que no? la pasaron bien con nosotros nosotros somos un equipo así como usted lo ve jovial un equipo abierto y le abrimos la puerta para que puedan compartir y para que puedan venir cuando ustedes quieran a este programa Unienlace así que yo quiero enseñarle a la cuenta de tres a la cuenta de tres sí pero espérense ellos tienen que aprender el símbolo de un enlace ya ni se lo olvidó tienen que ponerla a la mano así y ahora ya va a ser una toma de todo para que sepan que ya a usted le falta un dedito arriba a los compañeros a las dos y a las tres hasta el próximo viernes a las cinco de la tarde Unienlace ¡Gracias!